buenas tardes amigos aquí venimos hoy es cumpleaños de uno de mis sobrinos alan muchas felicidades alancito que te la sigas pasando muy bien le dejamos un pastelote si hicimos una como si se una gran fila por conseguir el pastel y los amigos pero bueno y también que creen en plenaños los apoyos no es primer mes de los socoyoles primer mes de los apoyos así es que también una felicitación para mis apoyos y hay que cantar los apoyos bueno este día 30 de septiembre es último día del mes es lunes inicio de semana dijera la canción lunes inicio de semana no voy a trabajar una canción que son muy popular amigos hay que por cierto estaba viendo ayer en el google que hay una enfermedad que se llama la enfermedad de no quieres trabajar cómo se llama así que te la produce un mosquito que te la produce un mosquito te pica y ya no quieres me dan ganas de no trabajar a poco y yo pensé que eran mentiras la ley de cierto como le llaman de la flojera no tiene otro nombre pero parecido así hay pues yo veo muchos que no quieren trabajar a todos los picol los picol mismos moscos o qué pero pero como se llama hombre pues luego les dices me acuerdo pero lo leí se me olvidó era así de que desde una letanía según una como es que mucha flojera sí pues pues aquí vamos amigos aquí seguimos y aquí estamos no me acuerdo me quiere acordar el nombre voy a buscar para nombrarse para decírselos mira ya también que estén empezando a arrancar pentar verdad porque están siendo adelantando aquí a ya sé para la sesión de ayer se van a encontrar pienso yo si no y luego aparte porque toda esta calle todas estas calles para los tiempos de carnaval son muy transitadas entonces no pueden estar tronadas para aquellas fechas no pues yo pienso hay otra torre cuantos años tendrá ese león volteando para llevar la cuestión la que está la cruz del día de la santa cruz el 3 de mayo si cada vez que hacen un piso suben la cruz suben la cruz hasta que terminan no y luego los que los que trabajan en una obra lo que yo sé es que ponen la cruz al iniciar la obra y al término de la obra van y agradecen de que todo haya salido bien pues no me había dicho no me la vi si que ve que me ponían la cruz y ya la santa cruz y ya hasta que se desbarataba pues es que depende hay gente que lo hace así bueno pues está abriendo padre eso y estamos pasando por un lado lo que es la avenida del leonismo internacional sí mira que lo hay lo que lo cercaron ese que cosa el camellón ese lo acercaron el camellón acá atrás está acercadito estamos pasando por un lado del estadio Teodoro Mariscal amigos que está próximo a abrir sus puertas para la temporada invernal de béisbol la liga del pacífico y aquí estamos pasando por un lado de lo que es el parque central antes bosque de la ciudad y estamos en la parte trasera de donde están los amiguitos así es del otro lado de la laguna así es del otro lado del acuario el gran acuario se llama ahora el área de la universidad autónoma de Sinaloa aquí donde venimos esta avenida era anteriormente la pista de aterrizaje hace cuantos años usted tiene como 6 años, 7 años estaba la torre de control acá a la izquierda donde está el agua así inclusive está toda la torre de control así y un poco la vi la vista por ahí está pones en la biblioteca sí, por ahí y este me acuerdo que ahí todavía estaba yo cuando me iba a aterrizar los aviones mi papá nos decía que antes el aeropuerto estaba muy cerca y que se lo llevaron muy lejos un lado del mar esta manera se ve el mar esta horita ah, sí, para las playas de Guadalamo por aquel lado, ¿no? playas de barro ahora está aterrizando a veces el mar está bien cerquita guanacuario souvenirs este es el antiguo acuario y el otro acuario está enseguida ah, y es el pingüinario, ¿no? ah, sí, el pingüinario este oye, pues se vuelve a traerles el maíz a los amiguitos ay, a mí también así que más tarde los traemos ¿qué es ahí tú? ¿qué es lo que tú no lo habías visto? vendían vinos, ¿no? vendían o no venden pues ven, no sé sí, siguen vendiendo vinos estamos tomando ya la avenida del mar de sur a norte ahora sí, amigos después de dos, tres días de lluvia amaneció el sol a todo lo que da y calientito ahí les va para que se calienten un poquito más porque se ve infraliento y el agua del tinajo estaba heladísima sí, ayer estaba muy helada el agua inclusive un poquito ronco sí y es cuando ya estamos más precavidos con los cambios de clima sí andan ahí unas nuevas perturbaciones tropicales andan dos frente a las costas de México paralelas al territorio mexicano ajá y pues mañana se cambia de de gobierno, ¿verdad? en el país ya mañana es la transición, ¿no? la transición de gobierno, amigos primero de octubre ya están llegando, ¿no? representantes de otros países mandatarios así es hoy bien hoy bien, ¿qué va a decir? hoy lunes último día de septiembre y mañana, primero de octubre comienza el nuevo joven ¿a qué hora es el evento? creo que a las nueve a las nueve de la mañana ajá bueno, pues aquí está este escaparate de torres, edificios que adornan todo lo que es la avenida del mar en Mastatlan, Sinaloa y han puesto más palmeras, ¿verdad? mira sí, que como que le planta porque ya ves que muchas a veces se caen con los vientos de tormentas fuertes había unas tristonas y como que las cambiaron cambiaron, ¿verdad? sí porque ya no tenían el penacho ah, estaban en puro tronco ajá si es que la palmera le cae el penacho ya no ya no continúa y se seca, ¿no? sí ahí la llevan con este, mira ¿cuál? este, este edificio está como redondo como forma de pastel yo creo que Mastatlan te voy a llamar Mastatlan de torres, ¿verdad? sí yo nunca me imaginé diez años atrás que se iba a estar lleno de torres la avenida del mar ya va a la avenida del mar mira, allá en San Alvará playa Cierritos ajá termina septiembre entre octubre mes nacional septiembre mes patria que hay allá a un lado de las islas en la puntita ¿de la cuál? en la puntita de la isla esta última son rocas son rocas ¿por qué? no, porque veo unas cositas hay un perfil ¿te fijas? eh dicen que los vuelos dicen que se parecen mucho el perfil del presidente de Estados Unidos de Washington ¿ah, sí? sí ¿y por qué no alguno de aquí? no, no sé ellos decían que por el tipo de nariz ah es que está él el semáforo del bonito verde ah ok ya que termina pues ya se ahí viene ya, mira ahí va here we go ¿cómo? ay, ya abren las 24 horas ¿quién? allí en McDonald's a ver, estoy viendo ay, no me ha fijado amigos ¿me ha fijado? mhm está bien, ¿verdad? en eso de que andes en la noche no no hay a dónde te hambre así es no, vaya no son doradas son doradas de acá al lado sí morgar king con la fraccionamiento lomas de Mazatlán nunca ha sido porque este fraccionamiento se llama lomas de Mazatlán si no está en lomas quién sabe a lo mejor para que se oiga rimbombante ¿no? pues no sé o sea nunca han entendido eso pues no no sé nada no sé lo que se oiga es qué es ¿sabes? Son las 2.35 Me acuerdo del cine Gaviotas Aquí venía yo mucho Es que nos quedamos cerquitas a todos ¿Verdad? Sí Muy a la mano Sí Me acuerdo que No hombre, casi todas las veíamos Antes pasaban muy buenas películas Últimamente ha habido Pues veníamos mucho, ¿te acuerdas? Sí Y estaba en el mero refuego, ¿no? Sí Estamos amigos En la zona dorada Estamos entrando aquí por la parte De Playa Pacífico Para ingresar a lo que es Playa Gaviotas Está solo ahorita porque es lunes Inicio de semana Y pues no es temporada De vacaciones Ahorita está Algo escueto Y pues más que nada Porque también Todavía se siente el calor Bravo Y la gente está En las En las habitaciones Con su aire acondicionado Como ven amigos Mira Está tranquilo Cuando aquí siempre está Llenísimo Así que vamos a ver Cómo están las playas Y así como se encuentran Vamos a ver Qué tanta música De tambora De banda Podemos encontrar Y ahí se rentan locales Mira Así que Vamos a ver Está Un mural Nos encantan los murales Porque pues Se dibujan Respecto a lo que es La condición cultural Actual Muy actual De Mazatlán Con su gente Con su tambora Sus pulmonías Sus mariscos Que es lo que atrae Mucho Mucho al turismo Sobre todo los mariscos Amigos Hay que recordar Que Mazatlán Es la capital Camaronera Que junto con Guaymas En Sonora Mantienen Una flota De Buques Camaroneros Que son los que Se mandan A la zona pacífico A agarrar Todo lo que es El producto marino Sobre todo el camarón Miren Qué bonito está aquí Este mural Esta pulmonía Aquí también Así que vamos Y seguimos aquí Adelante Amigos Hacia la playa Amigos Día lunes 30 de septiembre Pues no están tan solas Pensé que iba a estar Muy solo Más sin embargo Hay gente que están Disfrutando las playas Antes de que se llegue El invierno Ya en el invierno El agua se pone más fresca Que arriba a través De las aguas cálidas Ricas Tranquilas Suaves Miren Ya en la arena suave Es lo que caracteriza Mucho a las playas De Mazatlán Sobre todo En la parte norte Con la avenida del mar Y también aquí En Playa de Gavió Miren qué bonito Suave la arena Ahí van Sus amigos De las tamboras De las bandas Inaluenses Pues si no hay Mucha gente Ahorita Porque Pues no es Fin de semana Ya es Tanto fin de semana Se llenan aquí De sombrillas De gente Disfrutando De las ricas Playas De las cálidas Aguas Del pacífico Mexicano Escuchar El sonido De las olas Amiga 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eco! ¡Recorrimos! ¡Porque si no nos moja la ola, amigos! ¡Recorrimos! ¡Hijo! ¡Oh! ¡No me anima! ¡Suscríbete! Muchas conchitas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y así la playa Gaviotas en Mazatlán, Sinaloa Este día lunes 30 de septiembre del 2024 A todo lo que haga la yaquesita Todo bien amigos Pues bueno amigos Y así la playa Gaviotas en Mazatlán, Sinaloa y Sinaloa Y así la playa Gaviotas en Mazatlán, Sinaloa y Sinaloa Y así la playa Gaviotas en Mazatlán Y así la playa Gaviotas en Mazatlán Y así la playa Gaviotas en Mazatlán, Sinaloa y 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 Sinaloa. Y así la playa Gaviotas en Mazatlán, Sinaloa y Sinaloa y Sinaloa y Sinaloa y Sinaloa y Sinaloa. ¿Qué pasa si una persona se sintió mal? ¿Dónde? Allá, no está en el paramédico Ay, es cierto, vean Se sintió mal a tocarla Si no se movían amigos Estaba adentro Si vi Y estaba ahí arriba Que a veces son golpes de calor Pues si Y vi pasar la ambulancia A ver Ahora si ando por camino hacia la nieve No No Te aseguro que más de uno pensó a más de la nieve No, ahora no No Es que amigos se traigo una riuma Lo que pasa es que estaba cortando En la casa de mi sogra El monte Y este Y cuando el plazo izquierdo derecho Se calentó y me metí a la abuela Estaba bien fresca por la lluvia Y me agarró una riuma aquí En el pecho, ¿no? Y pues ni mono ni nieve Y hasta se castiga a mi esposa No, tampoco quería hoy No, no, porque si me estoy cuidando Sí, porque ya te pensé cambiar el clima, ¿verdad? No, lo que pasa es que estuvo muy fresco ayer Hoy está caliente Es cierto Y no es bueno Es cierto, es cierto Tienes toda la razón razonable Mira ahí están construyendo ¿Dónde? Ahí antes de llegar al hospital Balboa Ah Un hospital amigo que está aquí en Sanadorado Hospital Balboa Para todos los turistas que pues requieran de El servicio médico Aquí luego, luego está un hospital Eh También hay dentistas por aquí, ¿verdad? Hay Sí, hay muchos servicios médicos Ajá Royal Villas Hotel Muy buen hotel Muy buen hotel Oye, Alquillas Parece como una pirámide, ¿verdad? Ah, de cuenta Es que son suites Y por dentro se ve así una forma así piramidal también Se asemeja como si fuera Una Pirámide así de la sed Que están allá en Quintana Roo Ajá Mira, ajá Así estilo maya Uy, sí hay tráfico, ¿verdad? Sí Se renta todo el edificio, dice allá ¿Dónde? Allá en la parte derecha Ah, es cierto, es lo que estaba viendo Pero hay una forma hacia abajo Pues O sea, lo rentas para rentar o no está eso No, no sé No sé Vi allí No sé Tiene mucho tráfico aquí El CIT Es cambio de turno, ¿verdad? Sí Parece Ah, bueno mucho, ¿no? Están todas las motos ahí, mira Eh Eh One Hotel Fiesta Inn Estaba leyendo que hay una ocupación del 80% de los hoteles Pero pues yo creo que no está mejor en las habitaciones, ¿por qué? ¿Y la playa cómo estaba? Pues hay gente Sí Pero pues mucha gente está en la habitación, está mucho calor Sí Es que la mina refresca De noche también Y a medida otra vez sigue el sol incandescente Pues sí Es una palapa de mariscos Eh No está tu hermano ahora No lo veo No lo veo Esa es de la canción de la yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso, pareces una patita La nievecita Ay, mi nievecita No me olvides de grabar aquí Solo tengo que hablar Chequina Se llama Yo escucho un nombre así parecido En... En India Sí Sí Sí, una película Mira, esta otra persona también ¿Es en serio? Sí, como que Estaba de un golpe de cara Pues si yo estaba en la playa grabando Y casi me da el soponce también Ay, no más El que está haciendo mucho calor, amigos, eh Sí, lo curioso es el caso que está haciendo viento Está haciendo viento, pero está haciendo mucho calor Sí Y ya la mañana Incluso el aire acondicionado lo apagamos a las 4 de la mañana Sí Y tú me dijiste como a las 6 y me apaga el aire Pues cuando la apague, te dije Estaba bien tapada porque se refrescó Ya baja a 22, 21 grados hasta 20 en la noche Es cierto Bueno, las temperaturas eran de 28, 30, 32 Bueno, está ahorita así como se ocupan Que ahorita está 32 Pero en la humedad Dijera, no sé quién dijo ahí en uno de los videos ¿Calor? Ah, no, estamos hablando del frío ¿Quién hay tiempo de frío? Dijo Habló sobre el frío Estuvieron en Tijuana Ya lo conozco El frío de Tijuana Sí, pues Imagínate Muy extremos, ¿no? Sí Bueno, en tiempo de calor en Tijuana no hace tanto calor Donde se hace mucho calor en Mexicali Ahí se es muy extremo Hace mucho calor Y en invierno hace mucho frío En Mexicali ponen hasta tambos con Las esquinas con leña Para que esté Para que te puedes estar ahí calentando Como en los tiempos antiguos, ¿no? Sí En los tiempos de antes Ponían fogatas Eh, fíjate Pues aquí seguimos por la avenida Camarón Sábado, amigos Venimos aquí a un mandadito, un asuntito Y ya nos vamos a casa No, todavía no Ay, de veras, todavía tenemos que hacer otra Tenemos que hacer más cosas Más cosas de trabajo Dos cosas más, es cierto Mira, ya me estaba anotando Ah, oílo, dije yo Qué rápido terminó su jornada el día de hoy Ay, aquí ni me descansa Acuérdate que dice que los lunes y las gallinas ponen Pues sí, pero aquí todos los días tienen que poner O sea ¿Cómo la ven, amigos? No, ya, pues yo ya estaba muy Muy conchudamente, ¿no? Ya Ay, pues qué hermoso está el día En las playas Aunque esté haciendo calorcito Pero está muy, muy bien Así es Muy bien, muy buenas Vayan, vengan y vayan a comer unos mariscos allá Ay, sí Por la playa, en una palapa Que me antoja O en un restaurante con aire acondicionado Gran variedad, la verdad, de gastronomía aquí en Mazatlán Muy diversa Así es Muy reconocida a nivel mundial Porque nos ha salido en buenas revistas Que hablan sobre el marisco sindaluense aquí en Mazatlán Así es, amigos, está riquísimo Con esta hermosa vista, pues nos despedimos Así es Muchísimas gracias En este video Que estén muy bien Dios les bendice, amigos Y que tengan mañana un buen inicio de mes de octubre Y felicidades a quienes entran mañana a ocupar sus diversos cargos públicos Muchas felicidades a la primera presidenta mujer que ya entra mañana Así es, bueno, hasta pronto, amigos Dios les bendice Que estén bien Que estén bien, Dios les bendice, amigos Bye 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 Chau